El actor Gabriel Soto confesó como, y con quien pasará Navidad y Año Nuevo. De acuerdo con trinovelas el actor Gabriel Soto estará lejos de sus hijas, Elisa y Alexa, ya que por motivos de trabajo viajará a Perú para el estreno de una película que protagonizó. En Año Nuevo me voy a Perú porque se estrena una película mía que se llama La peor de mis bodas dos apóstrofe, y se estrena el día primero de enero. Entonces, empezamos el año con el pie derecho, comentó el actor Gabriel Soto, quien no confirmó si podrá convivir con sus pequeñas en Navidad, y tampoco especificó si Irina Baeva compartirá sus mismos planes. De acuerdo a una cláusula del acuerdo de divorcio que firmó con Gerardín Bazán, el actor Gabriel Soto tendría que pasar esta fiesta con sus hijas ya que establece que las vacaciones de las menores serán repartidas por la mitad. Gabriel Soto y Gerardín Bazán se separaron en agosto de 2017, pero hasta hace un par de meses firmaron el divorcio de forma legal tras una relación de 10 años, y en medio de rumores de infidelidad por parte del actor. En esta nota, Gerardín Bazán Gabriel Soto. Gracias por ver el video.